¿Por qué no ingreso los ejes me llaman a abandonar? ¿Por qué no ingreso los ejes me llaman a abandonar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar Venía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Los ejes de mi carrera Nunca los voy a engrasar Gracias por ver el video Gracias.